Mis queridos hermanos, en este momento vamos a hacer una oración con mucha fe, una oración que salga de lo profundo de nuestro corazón pidiendo la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento quiero encomendarte la vida de ese familiar por el cual estamos orando. Queremos entregarte la vida, Señor Jesús, en este momento, la salud de ese familiar. Señor Jesús, Tú eres el médico de las almas, Tú eres el médico de los cuerpos, Tú has sanado paralíticos, Tú, Señor Jesús, has sanado leprosos. Sabemos, Señor Jesús, que no hay nadie más omnipotente, Señor. No hay nadie con esa fuerza de poder sanar. Solamente Tú, Señor, tienes el poder de sanar a los enfermos, de sanar a ese familiar. Sólo Tú tienes ese poder para sanarnos, Señor Jesús. Por eso acudimos a Ti. No sabemos, Señor Jesús, qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestro familiar, pero queremos que en este momento Tu paz es Tu mano sanadora, Tu mano restauradora, Señor Jesús, desde su cabeza hasta sus pies. Toca, Señor Jesús, en este momento la vida de esa persona por la cual estamos orando en este momento y llínala de mucha salud, que en este momento estemos confiados, Señor Jesús, de que Tu Espíritu Santo está entrando en este momento, está sanando su cabeza, su cuerpo, su corazón, restaurando sus pulmones, restaurando su sistema digestivo, restaurando su sistema nervioso, restaurando todo su ser. Confiamos, Señor, de que en este momento estás haciendo cosas grandes en nuestro familiar, por el cual estamos en este día orando. Por el cual hemos buscado en YouTube esta oración, Señor Jesús, porque confiamos en Tu divina, en Tus divinas manos sanadoras, Señor Jesús. Queremos pedirte que nos ayudes, que nos regales la fortaleza de poder afrontar estos momentos difíciles, Señor. Danos esa fortaleza, Señor Jesús, para que podamos afrontar nuestra vida, para que podamos afrontar, Señor Jesús, las cosas que puedan pasar. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos perseverar en Tu amor. Ayúdanos a mirarte siempre a Ti, Señor Jesús, solamente a Ti, Señor Jesús, y no mirar hacia otro lado. Sana también, Señor Jesús, en este momento nuestro corazón, nuestras vidas. Amén. Ahora, queridos hermanos, hagamos un Padre Nuestro y entreguemosle a Dios en este día a todos los enfermos, y especialmente a la salud de ese familiar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María, queridos hermanos, también, entreguemosle esta oración para que ella nos acompañe en este caminar, acompañe a ese familiar por el cual estamos orando en este día. Madrecita María, con Tu manto maternal, cubre la vida de nuestra mamá, de nuestro papá, de esa persona por la cual estamos orando. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga infinitamente mucho y recuerden que Dios pone grandes batallas a sus grandes guerreros. Si esta oración ha sido de mucha bendición, no olvides bendecirnos con un me gusta y acompañarnos todos los días en estas oraciones que estaremos subiendo con mucha fe y con mucho amor. Les acompañó su hermano en Cristo Alberto, un laico católico, y me uno a sus oraciones en los comentarios. Bendiciones.